¡Viva la batería! 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 Seguimos, con el pico, 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 con el pico. ¡Más lo que digo! ¡Más lo que digo! ¡Más lo que sigo en el año! ¡Vamos, de frente! ¡Rotel final! ¡Escupo 5-Mandir! ¡A la que lo siguen disfrutando! ¡Esta fiesta navideña! ¡Es de 20 años! ¡Más lo que digo! ¡Más lo que siguen! el año nuevo bailando, disfrutando con la familia ¿verdad? vamos a ver el lo que dice así también no dice así ¿Qué tal? Música Música